esta fue la que yo me vi randy johnson randy johnson randy johnson randy johnson y dije está todo está todo vamos a hacerle a randy johnson así que en los comentarios déjame saber cuál es la persona que ustedes quieren ayuno aprovechen coño que estamos a table o está activo desde ahora que me vaya a hacer la operación que eso en teoría sería como un de aquí a menos de un mes así que quiero subir muchísimos vídeos de aquí entonces vamos a montar esta vaina que yo he hablado demasiado de gran en el instagram en el tres de que también tiene que tener inscripción vamos a esta vaina ya y mi palabra y ésta no la rompo por nada ok ok espérate aquí tenemos a hansen la hache you know what i'm saying coño esta creo que la primera reacción que nosotros hemos hecho de verdad antes de que vean a alguien diciéndome que nosotros reaccionamos a él un remix espérate el tiene él tiene la vaina de obvio se mamó porque tiene la vaina obvio aquí porque tiene a drake bueno esto fue antes de que mataran a drake hay verdad lo que mataron a drake está muerto todavía no han usado la las esferas del dragón para vivir de tigre pero ok si creo que es la primera que nosotros hacemos de él tal vez se le estaba en una en un remix yo no estaba tan al día con una todas las reacciones que nosotros hemos hecho nosotros entramos y salimos de youtube como por meses así que ya yo no sé ni qué yo he hecho y qué no he hecho déjame saber en los comentarios si nosotros hicimos una reacción a él pero yo sé que esta es la primera vez que hacemos una reacción donde solamente está él pero ok este tigre ahí entró con tony montana pero vamos a escuchar vamos a escuchar déjame llenar que te cuente que le perdoné la vida y de eso el mismo está consciente que en carajo todo lo que yo sí que estoy pulao me está casando todo el mundo y yo sin más cara en tu lado el diablote está asustado si te cierran con las prendas puestas va desenterrado y quien va de casa cojones gasolín inundado ronca espérate caña como así que él es real pregúntale a él de y no para que te cuente que nosotros lo dejamos vivo él está consciente caña caña este movimiento yo nada más escuchaba varias canciones pero como dije en mi último vídeo esto me recuerda a como cuando la música en chai town comenzó like full 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 y no cuando teníamos chamacos como chief keith y todo ahora de eso hace como fucking ya tú sabes como 15 15 años atrás pero me recuerda a esos inicios le diré le dijo hijo de puta quien diablo te ha matado caña yo sí que estoy burlao me está casando a todo el mundo y yo sin más cara en todos los lados ok básicamente él no está corriendo ahí como algunos ellos sólo han dicho ustedes en la canción o no yo yo no sé nada de esa vaina caña pero también está usando par de términos aquí que es muy interesante la gente body ustedes déjenme saber de si ustedes están usando mucho esos términos esos términos de hoy es un término dominicano 100% o sea cuando dice ya no estamos en hoya oye hay tanto dominicano en puerto rico que se ha pegado mucha de las elgas burlao es uno que usamos muchísimo también pero es que vamos a ir luchando esta página es la tercera reacción consecutiva cuando se nosotras hacemos en la cual mencionan ayer usa literalmente tres canciones en la tres lo han mencionado la mencionaron en la de manhattan la mencionaron en última cena si no me equivoco si no me equivoco la mencionan en última cena también y ahora la mencionan aquí en randy johnson what the fuck él dice es roncadera flow tecashi para mí que tú sales rata tecashi lo han usado loco en todas las canciones para cuando para referirse a un tigre que está choteando o que es rata diablo como ha caído ese nombre te vamos a quemar la pata no vive lo que relatas ok quieres irte con jerusa lambe bicho dale y trata aquí esto suena un poquito como una tiradera no una tiradera como full así pero suena como que esté dirigido a alguien para quién es esto también es para chimie o sea estoy pensando que tal vez sea para chimie por lo que dijo en última cena cuando menciona la canción de randy johnson pero que vamos escuchando ya no 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 pero también está muy corto pero ven acá oye yo me quedo cuando hacemos reacciones de canciones que son demasiado largas pero ahora con estos tigres de la nueva yo me estoy quejando porque estos tigres están haciendo canciones que son muy cortas manejamos por lo menos un minuto más esto es un minuto like pero ven acá yo ahora que me estoy como tú me entiendes me está gustando yo ahora es que estoy como que ok déjame escuchar más y no me van a acabar esa vaina bueno él va a entrar de no verdad esto es la calle cabrón está buscando peliculita esa pero tiene gente que yo creo que le ronca la chica chiquen un huevo póneme tiene y ya estamos en invierno y esto hey you know what I'm saying ok yeah yo estaba like es imposible que la canción sea como 40 o 50 segundos what the fuck es esto pero ok ok ahora volvemos oh my goodness antes de seguir hay tanta gente de la nueva yo voy a tomarme este mes entero y tal vez todo noviembre si hay muchas canciones y ponerme al día con todo desde you know slater hansel yeruza que descanse en paz si hay canciones de la el aunque nosotros le hemos hecho mucha a él ya bueno no tampoco tengo que decir mucha le hemos hecho algunas eh quien más jade como que quiero tomarme el tiempo ponerme todo you know al día con todo lo nuevo no solamente de perre pero si no en general chamacos de venezuela y argentina y toda la vaina méxico lo que sea pero cuando hablamos de este movimiento que se está formando ahora mismo que se ha formado ya cual ustedes ponen como el top de ustedes si ustedes tienen que poner como hey estos son mis top 5 cuáles déjenme saber la orden del top 5 ahora mismo de los chamacos de la nueva nada más o sea donde está hansel donde está la l donde está jade donde está john chimi donde ponían donde pondrían a yeruza háganme el top 5 así tengo como anticipación cuando escucho una canción por o sea si veo que todo el mundo pone a yeruza de número 1 1 1 1 1 me va a dar muchas ganas de yo hacer una reacción de ahí viene randy johnson yo lo expliqué en la canción de última escena pero randy johnson es un tremendo pitcher pitcher significa el que lanza la bola obviamente si tú eres del caribe tú sabes esto y si eres venezolano también parte de méxico también ya que el béisbol es grandísimo en esos países pero es el que lanza la bola randy johnson era uno de los mejores y cuando él se retiró alrededor de cuando se retiró posiblemente hubiese sido como top 10 top 15 pitcher en la historia ahora yo diría que está como malo top 20 top 25 porque han venido mucho pitcher en esta última generación que son buenísimos a menos que estemos hablando de la carrera entera porque la carrera de él entera fue mayormente bueno mientras que otros han tenido tal vez mejor pico pero no tienen esa consistencia como uno que me llega a la mente es de grom pero fue tremendo pitcher él también fue muy famoso porque él una vez tiró una la tiró el béisbol hay vídeos de eso por si ustedes quieren verlo y cuando él tira el béisbol la bola un pajarito cruzó al mismo tiempo la bola le dio de plumos de pajarito loco la y no quedó nada se desapareció de tan duro que le dio ya que estaba tirando como que 98 a 100 millas por hora eso aquí él hace esa referencia de gino l como randy johnson lo que sea cuando estaba en arizona ya que él jugó con muchos equipos diferentes incluyendo los yankees pero es que vamos luchando ahora creo que tal vez debo decir que cuando él jugó en arizona ese era cuando él era lo mejor a otro man que tiene que descansar en paz kobe bryan cuando estaba en los lakers aunque él nada más jugó para los lakers ahora me da risa como dice que él anda desenmascarado y todo pero aquí tiene como bueno es bueno un gorro o sea no es como que se está tapando la cara no te puedes dar cuenta de quien eso déjame yo le tiro lo dicho ahora me ha llamado mucho la atención el hecho de que él tiene aquí esto de este esto de drake aquí está muy interesante eso ahora no voy a mentir drake ha hecho un tremendo trabajo con esa marca de él ese ese boo se ve bacanísimo ese tigre cuando dijo ya estamos en invierno y esto está caliente flow flow verano se mamó te mato aunque me den vida y me manden con mi hermano mmm 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 no me di cuenta lo acabo de escuchar de nuevo la última parte él dice algo de de él el 47 de la bola y tú eres la paloma yo acabo de explicar esa situación sin saber que él hacía referencia a eso cuando cuando estaba hablando de ese verso que locura eh bueno ahí tiene señores Hansel, Lachet, you know what I'm saying coño, aquí tenemos a Randy Johnson, you know what I'm saying coño que piensan ustedes del tema, que piensan ustedes de esta nueva generación a mi me están gustando mucho las canciones que ustedes me están eh me están diciendo que reacciono últimamente que ahora estoy escuchando mucho de estos chamacos nuevos así que déjenme saber cuáles otras reacciones que ustedes quieren en los comentarios si les gustó este video dale like, suscríbete, compártelo en la red y hasta la próxima y hasta la próxima